El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valladolid, José Luis Urón Márquez, habló con RTA Noticias sobre el inicio de la renovación de matrícula mercantil, el proceso que comienza en enero y termina el próximo 31 de marzo. Por las disposiciones legales, los comerciantes y los empresarios deben renovar su matrícula mercantil. Bueno, realmente lo que venimos es socializando la importancia de ser formal, de que nuestros microempresarios y empresarios cumplan con las obligaciones contenidas en el Código de Comercio, en especial su matrícula mercantil. Y es la única forma de acceder a los beneficios que oferta el gobierno nacional en términos de nómina, en términos de primas, créditos blandos a través de bancos, en términos de garantías. Creo que ser legal vale la pena, pero hay que cumplir con las obligaciones mercantiles de caras a la reactivación económica y de caras también a la pandemia. Hay que cumplir los protocolos previstos por el gobierno departamental, municipal, nacional y ser muy responsables. El año pasado el gobierno amplió el término hasta el 3 de julio. En esta oportunidad va, como lo establece el Código de Comercio, al 31 de marzo. Por lo tanto, hay que apresurarnos a renovar esa matrícula porque estamos en pandemia. Igual tenemos un aforo para prestar el servicio. La Cámara de Comercio tiene el personal calificado, muy capacitado, con la disposición de atender a nuestros usuarios en la casa, en el negocio, físicamente y a través de nuestras plataformas virtuales, que son de lo mejor que hay en el territorio nacional. Renovación con responsabilidad implica seguridad de no contagiarse, implica que el alcalde no tenga que tomar medidas restrictivas para que funcione el comercio. Estamos en un proceso de reactivación. Volver a cerrar sería fatal. En un proceso de solicitud central.